Durante años estos descritos pasaron en el más completo abandono. Varios meses personal del Consejo de la Judicatura trabajó en el proceso de organización y levantamiento de inventario. Hay documentos también de un gran valor histórico que deben ser adecuadamente mantenidos y organizados. Son más de 1.200.000 expedientes que ahora se encuentran ordenados en el Archivo General de la Judicatura. Que representa alrededor de 96 millones de hojas o de fojas como decimos los abogados. Este sistema de acopio permitirá a los usuarios del sistema judicial como Fabián Herrera acceder a documentación en un tiempo máximo de 10 minutos. Es un proceso sumamente ágil, no se han demorado sino unos 5 minutos en buscarme el archivo y me entregaron inmediatamente. En este momento me están sacando fotos copias. Por los costos que implica la digitalización de los archivos dependerá de un pedido expreso del usuario. Eso se digitaliza y se lo deja ya digitalizado, es a pedido. No se digitaliza el universo porque es un costo enorme. Aquí se pueden encontrar documentos que datan del siglo XVIII hasta 2014. El mismo sistema se implementará a nivel nacional. En 2014 hemos hecho intervenciones archivísticas de nueve provincias. Y hemos cubierto alrededor del 63.42% del total de la carga procesal. Y hasta mediados de este año se ha dado la disposición de que el 100% de nuestros archivos se encuentren en estas condiciones debidamente organizados. Alexis Moncayo, Ecuador TV